No me naces, no me naces. Que salimos corriendo, porque ya tenemos bastante con tener algunos en la Consejería de Vivienda en la Generalitat Valenciana. Pero, a lo que decía Javier, sí que es verdad que Pedro Sánchez quiere ser investido y embestido. Y además, no le importa. El tío está a lo que realmente le mola y le va, ¿no? Es tener su sillón en Moncloa y coger el Falcon. Es decir, cuando dice que requiere responsabilidad a los dos grandes partidos de la oposición, como es el Partido Popular y Ciudadano, yo creo que está de coña. Yo creo que está de coña y perdiendo el tiempo, ¿no? Porque sabe, como muy bien decía Sergio, que él no es no. Sabe que le van a decir que no. Y que decir lo contrario no sería entendido por los votantes, tanto del Partido Popular, cuanto de Ciudadanos. Eso de poner por delante, como empezaron a argumentar desde Ferraz días atrás, no es que si no, no estarían defendiendo a España, que lo hagan por España y demás. Bueno, por España ya está bien de hacer cosas porque, claro, un tío que no tiene escrúpulo alguno, que se alía con secesionistas y golpistas, con bilduetarras, nacionalistas y la extrema izquierda, no lo va a seguir sin tenerlos. Es decir, no ha cambiado. No ha cambiado. Si hubiese cambiado, ya lo hubiera dicho antes. Antes comentabas tú que el PP y tal, que quizás podría abstenerse o tal, porque el Partido Socialista se actuó con Mariano Rajoy. ¿Qué Partido Socialista se actuó con Mariano Rajoy? Recordemos que el Partido Socialista echó de sus filas o de la Secretaría General a Pedro Sánchez, que lo que le tuvo que haber hecho es retirarle el carnet de socialista para que no hubiera podido volver otra vez y que se hubiera montado su chiringuito, como de hecho se lo ha montado, porque él ha ido colocando a sus afines alrededor de él. El Partido Popular ya se actuó cuando se tuvo que abstener en el País Vasco. Entonces, claro, que no venga este señor, este señor que trasnocha tanto y que habla así con una voz muy tomada, el señor Ávalo. ¡Gracias!